Bueno profesor, estoy muy contento por el primer partido, un buen resultado, 2 a 0 y bueno, esperaba el segundo partido. Sí, así es, un compromiso muy difícil, como dije antes, no pudimos aprovechar en los primeros momentos para marcar los goles. Y bueno, en el segundo tiempo se nos dio y pudimos marcar esta diferencia muy importante para trabajar la semana. El primer tiempo fue un poquito, parece que no encontraban el juego. En el segundo tiempo, los de 14 salieron a buscar el resultado y que ustedes aprovecharon. Sí, así es, creo que no nos estaban saliendo las cosas y 14 dio cuenta de eso, metió un delantero más y ahí nos dio opciones de poder salir. Y el equipo se desafianzó también, empezamos a tocar con más confianza, empezamos a mover más la pelota y llegamos al objetivo. Eso dejaron más espacio libre, por eso se aprovechó eso. Así mismo, así mismo. ¿Qué esperan en el próximo partido? ¿Van a guardar estos dos goles que tienen o van a salir a ganar el partido? Nosotros siempre tenemos, queremos proponer, el Independiente siempre propone y vamos a salir nosotros a buscar resultados porque es muy peligroso ir a aguantar. Nosotros respetamos muchísimo al rival, sabemos que es un muy buen equipo, está bien plantado, para bien, tiene valores muy importantes. Pero nosotros vamos a ir con toda la humildad y vamos a ir a tratar de hacer el trabajo como veníamos haciendo y proponiendo jugar el fútbol. ¿Qué significa los hinchas que se portaron muy bien hoy? Sí, mi respeto y el agradecimiento a toda la hinchada independiente que se portamos recientemente hoy. Se llenó el estadio, hay mucha gente alentando al equipo y eso es importante, ¿verdad? El Independiente es una institución muy grande, yo creo que todas las fechas tienen que ser así. Y espero que si por ahí se llega al objetivo, que siempre le acompañe a esta institución. Bueno, gracias profesor y éxito. Gracias cuando quieras.